La falda se sigue preparando para todos los turistas que a diario lo visiten. En esta ocasión nos encontramos con Diego Vélez, que nos va a contar sobre el próximo lanzamiento del Festival de Tango. ¿Cómo estás Diego? Muy bien, y bueno, con mucho entusiasmo, mucha expectativa por la 31ª edición del Festival de Tango de la Falda, que va a comenzar el día 14 de julio hasta el 20 de julio. La verdad que desde el 14 al 16 vamos a tener actividades vinculadas al tango, que se denomina Expo Tango, con presentación de libros, obras de teatro y otras manifestaciones culturales. ¿La gente puede participar de manera gratuita? Exactamente, puede participar de manera gratuita. Se van a realizar en el Hotel Edén y en el Salón Leopoldo Marechal, que es para que los turistas ya que nos están visitando, como los vecinos de la falda, puedan ver todas las actividades relacionadas con el tango. Que no se vayan empapando un poquito de lo que es el tango. Por supuesto, por supuesto. Y el día, al otro día, el día 17 de julio, en el Hotel Edén, en el legendario Hotel Edén, se hace el certamen de voces que se llama el Pre-Tango, donde todas las subsedes que tiene el festival compiten para que se encuentre un ganador, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 14 subsedes, desde Ushuaia hasta Montevideo. Y bueno, ese es un evento muy lindo, muy importante, que es previo a las tres noches grandes del festival. ¿Qué tenemos para las tres noches principales? Bueno, la noche principal es de las del 18, que como te decía antes, es 18, 19 y 20. Y bueno, la verdad tenemos una grilla muy importante. Estamos hablando de artistas de la talla de Baglietto, de Raúl Lavier, de Amelita Baltar, de Osvaldo Piro, Alier Ardit, entre otros grandes artistas. Y este año también quisimos focalizarlo en artistas locales de la falda, vinculados al tango, y artistas de Córdoba con el tango. Así que bueno, la verdad que va a ser un evento muy importante y con un dato muy importante para agregar, que es un convenio de hermandad que se va a hacer con el festival de Valparaíso, que cumplió 25 años. Y por suerte vamos a encontrar la presencia de alcalde de Valparaíso en la falda, y también con el baleo oficial de Valparaíso, que fueron campeones mundiales de tango. Así que bueno, es un dato más para el festival. Un festival que promete muchísimo, porque todos los años ha sido un éxito y cada vez va creciendo aún más. Sí, gracias por recordarlo. La verdad que todos los años el festival va creciendo, va a ser un éxito. Las entradas siempre están agotadas, así que para nosotros, la verdad, muy contentos estamos de poder organizar este festival y que salga de la manera que sale. ¿Cómo es el tema de las entradas? Tengo entendido que para las noches principales, el año pasado, se agotaron y hubo gente incluso que se quedó afuera. Sí, por eso la verdad que es importante, la gente hoy puede comprar su entrada a través del sistema autoentrada, o la puede comprar en la Secretaría de Turismo. Esto van a estar a la venta más o menos aproximadamente a partir del 16 de junio, van a estar a la venta las entradas, las pueden comprar en cualquier shopping de Córdoba, y también por internet. Así que bueno, le pedimos a la gente que esté interesada en venir al festival, que haga la compra con anticipación, porque la verdad que se agotan las entradas y la verdad que es una cuestión también de seguridad, por recomendación de bomberos que están custodiando un poco el tema de la seguridad del espectador, de la gente. Bueno, nos imposibilitan que entre más gente la que realmente puede. Bien, Diego, recordame cómo es el tema de las entradas para la escala. Bueno, las entradas, están las entradas generales, que valen 120 pesos, las plateas en 160, las plateas VIP en 210 pesos, y la mesa, que es para 4, en 580 pesos las entradas. Este es el precio final, y lo pueden adquirir, como te decía, a través de internet, en el shopping de Córdoba o en la Secretaría de Turismo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos.